Estilo siniestro, maestro, el texto secuestro Quería ver mi cuaderno, muestra respeto y te lo muestro Pero no me tires cosas cursi, yo preparo tu camella en la UCI Pues que acaso tienes pussy para regalarte un kit de TUSI Hip hop hardcore, tímpanos con mucho rencor Sinceridades del sector, lágrimas de sangre en el amor Tantos estratos en esta vida y al millonario también le da sida En vestida, quema de ropa, trecho y comida Saragatama o aciden es el dialecto Si eres espía te detecto por insecto, le meto la idea por el recto Traicionero que suba la mano pa' tanto falso dejarlo sano Fumando en pantano, siguiendo consejos de un viejo katano Zigzag hace la aguja, beso infame, da la bruja Tiemba la tierra cuando puja, cuando el polen es vi y destruja Papomet, magia negra, puro suplicio que te quiebra Tu alma con angustia vivirá por siempre en una era A la vida le gana la muerte, pensame en tínete, no mete la suerte Respecto al oyente, lo tengo en la mente, llega de repente Tu mal oponente, cuido de mi gente Aunque el estilo real nunca vende, esa verdad no me ofende El tesoro vende con lo que uno pretende Quiero un mundo sin estratos, sin envidia, asesinato Los cerebros más sensatos, una televisión sin capos Ya no digas que no se puede por ser un cobarde que nunca se debe Tampoco lo vejas que todo le pide pero que lo odia por ser el que debe Colombia más que cocaína, sobredosis de heroína Cooking crack es la motherfucking mina Vacuna de odio se queda de lado porque lo critica, lo deja callado Se quedó humillado, la saca barata, cualquiera la mala lo hubiera borrado Playback con iniciativa para la flor de sativa Tu mente sigue activa, germina la vida, no pagues iva Puro alimento que te conviene para los pobres que mantiene Regio para que todo lo tiene, respeto en la calle cuando el barrio truene Libertad para las naciones Es Cali, el ghetto, quédate quieto Blessed love, abstract, in the motherfucking track, homie Saragatama, Waziden, Cali, Colombia Yo Cali Contacto Astracto Shut up and listen now Litraco No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.